Y de veras, tú me pasaste de veras, la parte de tus chingas, voy de poco hasta aquí. Se los dije, por ahí cuando hay el gallo, y se encuentre que en nuestro sueño, fue tu gusto y no fue así. Se los dije, por ahí cuando hay el gallo, y se encuentre que en nuestro sueño, fue tu gusto y no fue así. Se los dije, por ahí cuando hay el gallo, y se encuentre que en nuestro sueño, y se encuentre que en nuestro sueño, no me falta aquí en la tierra. Hoy lo que te están cantando es... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Se los dije, por ahí cuando hay el gallo, y se encuentre que en nuestro sueño, fue tu gusto y no fue así. ¿Escuchaste oigo? ¡Me las voy a dar! 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 ¡Me las voy a dar!